Por la crisis sanitaria, nuestra cita con la cultura no es en estudios, sino en casa. Y hoy arrancamos con un gran estreno, la adaptación de la novela The Devil All The Time de Ronald Ray Pollock por parte del neoyorquino Antonio Campos. Para entrar en situación, este drama sureño toca una historia coral que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60 y la Guerra de Vietnam. El contexto bélico pesa, pero quienes generan un tono cruel y de violencia son unos personajes cruzados, que en sí respiran muerte, ausencia de ley y un dios que se hace difícil que exista. Básicamente porque hablamos de tragedias y crímenes encadenados que ocurren durante décadas. Y en este punto cada trama puede acabar asfixiando, requerir más profundidad o incluso la violencia fiel del libro. Es Tom Holland quien sobresale y entrega mejor cada dosis, demostrando que es más que Spider-Man. Mientras que Robert Pattinson crece en su rol de predicador, asumiendo lo desagradable del personaje. Para algunos, este guión noag podría haber funcionado mejor como miniserie, tal y que no como es The Third Day, que nos lleva a otros estrenos. En un registro inhabitual, Jude Law nos adentra en una isla de la que busca escapar de una herida emocional. Si bien, contra sus deseos, ésta se agranda y revela otros peligros que se explican con estaciones y otros personajes, que a la vez se dejan embrujar por la isla. Tensión que no decrece en Ratched, también definida como el paso de Mildred de enfermera a monstruo. Ryan Murphy rescata de la película One Flew Over the Puckus Nest este personaje que, interpretado por Sarah Paulson, muestra que el horror se hace, no se nace con él, y aquí se expresa en una perversión del sistema de salud mental. En otro registro, explorando el amor, nos habla Luca Guadañino, en We Are Who We Are. La definen como ser y adolescente, por sus euforias y angustias, pero el dúo Fraser y Kathleen nos llevan por una sexualidad muy diversa, que choca porque tiene lugar en la base militar en la que trabajan sus padres, en el caso de Fraser, sus dos madres. El escenario italiano en un entorno estadounidense conquista porque es la estética de Guadañino, mientras que lo mejor son las vidas interiores de cada personaje. El streaming nos sostiene a falta de cultura presencial, una balanza que Río de Janeiro está reequilibrando este septiembre con Rua Walls. Saben que Brasil es foco de arte callejero, junto a Chile, Colombia y México. Y desde esta seña, 18 artistas del país están pintando 16 murales gigantescos para hacer de la zona portuaria de Río uno de los polos más grandes de street art. Rua Walls nació a partir de la necesidad de dar voz a algunos puntos de la ciudad. Por eso siempre pensamos en dar un nuevo significado a los espacios urbanos. Solemos decir que el arte es solo un complemento del proyecto y que el gran protagonista es la ciudad. El proyecto de la productora Vision Arts busca reflotar esta región no solo para darle 1,5 kilómetros de color, sino para barrer ese gris, ese abandono que dejaron los Juegos Olímpicos de 2016 y ahora la pandemia. Por ella los artistas crean de noche, con plataformas móviles y la colaboración de favelas vecinas. Rua Walls quedará listo el día 27 al lado del graffiti de Eduardo Cobra, récord Guinness del más grande del mundo. Nuestro propósito es revitalizar una parte del río que está olvidada. Es como un no lugar, un punto por el que la gente pasa y nadie le presta atención. Era un desperdicio. Estamos cerca de dos favelas, Morro de Pinto y Morro da Providencia. Muchas personas que trabajan en este proyecto viven en ellas, así que no ven esta transformación de lejos, sino que están haciendo parte de ella. Es muy bonito. En otros temas, el Prado devolverá a Luis Elizabeth Vigelobran el honor que merece al sacar de su almacén dos de sus óleos. Aún deben pasar un último estudio, pero si son noticia es porque la convertirán en la séptima mujer en ser expuesta en sala. Vigelobran fue una virtuosa retratista francesa que logró fama por pintar a María Antonieta y que cosechó aún más fama por su huida al exilio. Pese a sus éxitos, no pudo deshacerse de esa unión con la monarquía, que restó a sus obras de mujeres y que no le valió retrospectiva en Francia hasta hace cinco años. Mientras que recordamos que por primera vez en 24 años el Festival de Música del Pacífico, el Petronio Álvarez, será virtual del 22 al 27 de septiembre, integrando a público y agrupaciones más allá de Colombia, la guinda final la pone el cantautor español Marwan, que en su nuevo disco, El viejo boxeador, incluye una canción que no solo es una respuesta al odio de los haters de las redes sociales, sino también a los límites que no nos ponemos en la vida para protegernos del menosprecio y darnos el derecho de enfadarnos o defendernos. Gracias por la compañía y cuídense. Gracias. ¡Muchas gracias! Cinco grados de resentimiento, destroces, destribillo, lo siento, el rencor nunca fue comercial.